Hola, buenas. Mi nombre es Pedro Pérez y a continuación voy a presentaros el proyecto denominado Píldoras de conocimiento en la creación de trabajos académicos. Este es un proyecto que está marcado dentro del plan de innovación en el centro y financiado por el vicerrectorado de empleo y programas formativos de la Universidad de Valencia. El proyecto está marcado dentro de la facultad de ciencias de la actividad física y el deporte y la motivación nosotras que ayudar a nuestros estudiantes a mejorar la redacción y elaboración de los trabajos académicos que no solamente culminan con el trabajo final de grado sino que a lo largo de cada uno de los cursos desarrollen una serie de trabajos que fundamentalmente pensamos que este tipo de píldoras pueden ayudarles a mejorarlos a elaborarlos y concretamente al final tener un mejor formato final de los mismos. Tanto en los dos campus que tenemos fundamentalmente los estudiantes desarrollen este tipo de trabajos pero no única y exclusivamente está enfocado a estos campus de la facultad de ciencias de la actividad física al deporte sino que pensamos que este tipo de píldoras pueden ayudar a cualquier tipo de estudiante de la Universidad de Valencia. Las píldoras están centradas en tres grandes bloques temáticos fundamentalmente uno desarrollado y que mejora las destrezas y habilidades dentro del programa Word otro en el Excel y otros que son más de contenido general donde fundamentalmente se desarrollan contenidos transversales a lo largo de la titulación. No quisiera finalizar esta presentación del proyecto sin agradecer a todos los compañeros que han formado parte de este proyecto en general por su implicación y su dedicación en cada una de las píldoras que han desarrollado para finalizar este proyecto. Muchas gracias.